...más de 15 horas buscando a una abuela y su nieto. La mujer tiene Alzheimer y cuando su marido entró a un consultorio odontológico, ella se quedó con el chiquito de 6 años en su camioneta, no se sabe por qué, pero arrancó y estuvieron perdidos durante muchísimas horas hasta que finalmente los pudieron encontrar. Claudia y su nieto Santiago fueron una pancarta, una búsqueda febril y una angustia incomparable durante 14 horas aquí, en este consultorio médico, los habían visto por última vez. El abuelo y una de sus nietas van a la consulta, quedan en la camioneta la abuela y el nieto. Cuando el abuelo baja, fue unos 45 minutos más o menos de consulta, se da cuenta que la camioneta no está. Hay un detalle en esta historia que es clave y es que Claudia tiene Alzheimer. La ven ayer a la noche, el nodo de seguridad en General Mosconi y General Paz, varias veces, la última vez fue a eso de las 8 y media y después a eso de las 10 la vieron en Eva Perón. El auto va lento y con las luces apagadas. Exactamente, va a baja velocidad y con las luces apagadas. Técnicamente no se puede ver si es tu suegra la que está conduciendo el auto. La policía me indicó que sí. O sea, como que da la pauta como que la que maneja es ella. Sin rastro preciso, con la que manejaba el vehículo, con un vacío en la memoria, la abuela y su nieto podrían estar en cualquier parte. Pero alguien los vio. Chicas, sí, la encontré yo saliendo de casa para la oficina, reconocié la patente, le crucé la camioneta, le saqué la llave del auto, le dije a la señora que parara y ahora ya hablé con la mamá. Está toda la policía acá, así que ya están viniendo para acá. Y me agarró un ataque de nerviosos a mí. Pero bueno, perdón, besos. Ya está en la policía y una señora los encontró. ¿Qué son? ¿Son ellos? Sí, están en el mundo. Son ellos. ¿Está bien? Está confirmado, son ellos. ¿Están bien? ¿Están bien? Ya en la comisaría local se confirmó la buena noticia y también que el chico y su abuela estaban en perfecto estado de salud. Me abracé y lloramos juntos, tanto él como yo. ¿Notaste nervioso, emocionado? No, tranquilo lo noté, pero sí, se abrazó y se puso a llorar. Se ve que se le aflojó todo. Yo creo que pasó adentro de la camioneta, pero no pasó otra cosa que estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Nunca habrá ahora otra palabra para decir primero en boca del padre de Santiago. Gracias a mucha gente. ¿Quiere colaborar? Cuéntanos cómo fueron estas horas. Fue complicado. Primero hay que agradecer. Después te cuento las horas. A ver, tres horas. Un poco se contaba en la historia. Al final, Feliz, gracias a Liz, es mamá de un nene que va al mismo colegio que Santiago. Es cierto, y fue ella la que lo reconoció, reconoció la camioneta, se decide y le cruza el vehículo adelante, ¿no? Y bueno, gracias a ella naturalmente los encontraron. Mi hijo va al mismo jardín, así que en el grupo de WhatsApp de las Madres circular información, me acosté preocupado pensando que puede ser mi hijo, tengo un nene de cinco años. Me levanté pensando también en el mismo tema, así que me fijé en el grupo si había novedades, busqué a ver nada, lo escuché hoy a la mañana en la tele y salí temprano para la oficina y llegando a dos cuadras de casa, llegando a San Lorenzo, ya había, no sé, no sé cómo fue que retuve los números de la patente, el vehículo, justo había una dársena, le tiré la camioneta al lado, le hice señas que frenara, que parara, casi no puedo salir porque dejé muy pegada mi camioneta y traté de que esté tranquila porque no sabía la situación. La señora se sorprendió, estaba en el medio de la calle, bajó la ventanilla, le dije bajar la ventanilla, y le dije está bien, el señor, la estamos buscando desde anoche, la señora no entendía nada, como si no pasaba nada, así que le dije deme la llave por favor, lo primero que hice fue sacar la llave de la camioneta. ¿Se resistió a esa situación? ¿Estaba nerviosa? ¿Viste la vida perdida? No, 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 no pasó nada. ¿Y el nene lo veías tranquilo también? El nene estaba tranquilo, pero estaba así, se ve que estuvo llorando, así que después de los nervios llamé a una compañía del trabajo, que es mamá de una compañerita del nene, porque no podía buscar un teléfono, los nervios me traicionaron, me agarró como un ataque del centro médico, salió gente, yo dije es la señora que está desaparecida, y después pasó un patrullero, lo pararon, a los tres minutos camioneta de policía, patrulleros, un montón, y después le dije a Ariadna que por favor llamara a la madre, y ella no se pudo comunicar, no se pudo, claro, le explotaba el teléfono también a la madre. Bueno, sabemos que la abuela tiene mal de Alzheimer, y esa fue en definitiva la causa por la que terminó deambulando con su nieto en la camioneta, toda la noche, para conocer un poquito más sobre esta enfermedad, sobre lo que la causa y qué puede generar, como lo que ha pasado, hablamos con el DOC, con el doctor López Rossetti, que como siempre está para atenderlos. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Germán, buen día, ¿cómo están ahí? Bien, bien, bueno, obviamente un caso que tuvo en vilo a todos durante varias horas, por suerte lo mostrábamos, lo contábamos, un final feliz, pero esto también abre el debate sobre esta situación y la preocupación sobre esta enfermedad que aqueja a mucha gente, lamentablemente, y que no tiene cura. Bueno, en realidad sí, lo que decís es correcto, es muy frecuente, esto hay que saberlo, basta decir que cerca del 6% de las personas de más de 65 años, más del 6% de las personas de 65 años, pueden empezar a desarrollar Alzheimer, ya que es una enfermedad progresiva, pero de lenta evolución y donde es muy, muy, pero muy importante el diagnóstico precoz para ayudar al paciente a llevar la situación lo mejor posible y también a los familiares que más de una vez sufren o padecen el tema del estrés relacionado al estrés del cuidador. Acá en el Hospital de San Isidro incluso tenemos muchas personas que tienen el estrés del cuidador, pero sí, lo que decís es absolutamente cierto, es frecuente. A ver, ¿qué es lo que pasa, digamos, estos síntomas que tiene el paciente con Alzheimer, tiene que ver con esto, la pérdida de su ubicación, de conocimiento, deja de ser quien es, para decirlo de alguna manera? Mira, Germán, es un deterioro progresivo y lento de las funciones mentales, las funciones cognitivas, pero la primera, lejos, es la pérdida de la memoria, después hay pérdida de orientación, hay desmotivación, la persona puede estar deprimida, puede estar triste, puede tener una fascia, un rostro poco expresivo, muchos tienen tendencia a la depresión y vos decís que, bueno, puede ser relacionado al Alzheimer, y no cualquier memoria, hay distintos tipos de memoria, porque hacemos esta nota y es importante que la gente se entere para consultar a tiempo, pero tampoco podemos alarmar a nadie, porque yo mismo me olvidé, a lo mejor, dónde dejé las llaves. La gente dice, me estoy olvidando tal cosa o tal otra, o el nombre de tal, y eso no tiene por qué ser... Mirá, si me permitís, te lo voy a comentar en un pizarrón, lo primero que hay que tener presente como para percibir la posibilidad que puede existir un inicio de enfermedad de Alzheimer, es la alteración de la memoria, pero no memoria, pero no cualquier memoria, particularmente la memoria reciente, reciente. ¿Qué es la memoria reciente? La memoria reciente es lo que llamamos memoria episodica. Episódica viene de episodios, como episodios de una serie de televisión. Si yo no me acuerdo qué hice ayer a la tarde, a lo mejor yo no sé, no me acuerdo en este momento el número de alguien, eso es normal, me pasa a mí, nos pasa a todos, pero si me preguntás, Daniel, ¿qué hiciste ayer a la tarde? Y ayer a la tarde me quedo pensando un rato largo y me cuesta y me cuesta qué es lo que hice de mi vida, porque la memoria episodica es una memoria biográfica en modo personal, personal, es el yo mismo, es el yo biográfico. Cuando vos tenés pérdida, así como lagunas de lo que hiciste ayer a la mañana, ayer a la tarde o el lunes, esas son alteraciones de memoria que pueden preocupar. Después siguen otras memorias, tal es así que puede afectarse lo que se llama memoria semántica, que es saber qué es una manzana o qué significa, o cuál es la capital de Francia, que es París y no me acuerdo, eso se afecta después. Y por último, se afecta una memoria que, aunque llame la atención, es inconsciente, que es la que se llama memoria implícita. Por ejemplo, te olvidás cómo andar en bicicleta o cómo usás un tenedor. Pero lo primero que sucede es la pérdida de la memoria reciente, los episodios de mi vida. Bien, doctor, como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Abrazo.